Y acá estamos en Plaza de Mayo, al fondo se ve Puerto Madero y la Casa Rosada, que después la veremos. Ministerio de Economía, AFIP, distintos edificios históricos. Estamos caminando por Plaza de Mayo, hay bastantes turistas y hay gente paseando. Estamos en vacaciones de invierno, así que es un lindo lugar para apuntar para abajo, porque hay un niño, entonces no desea mostrarlos, obviamente no corresponde. Al fondo vemos el Cabildo Porteño, cuna de la patria. 1806, 1807, las invasiones inglesas. ¿Cuánto significó la ciudad de Buenos Aires en el comienzo? Ahí, la torre, el campanario y el reloj, en el edificio de la legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Diagonal Sur. Esa es la calle Hipólito Yrigoyen. Ahí podemos ver el Cabildo, aquella es Hipólito Yrigoyen. Avenida de Mayo. Sí, este me parece el reloj de Colombia. Diagonal Norte, avenida calle San Martín. Esta es la calle Bolívar, la que da a este lado la catedral de la ciudad de Buenos Aires, la catedral metropolitana. Seguimos viendo al fondo la Casa Rosada, que en su momento eran dos edificios distintos, que era la aduana y el correo, y que San Miento los unió con un edificio y lo transformó en la Casa de Gobierno. Como les dije en otros videos, era rosada en su momento porque era cal y sangre de buey, y eso daba el color rosado. Hoy en día, obviamente, ya no se usan esos elementos. Enorme, imponente edificio del Banco Nación, la cúpula más grande del mundo, dicen la cúpula libre más grande del mundo. Un edificio que se construyó en varias décadas y que tardó en terminarse, obviamente era monumental. Yo estuve adentro, además estuve adentro en ocasión de alguna jornada que se desarrollaba, y es muy, muy lindo. La jornada era de la Procuración General de la Nación y de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Miren qué lindo, primer plano, estamos ante el obelisco de la Plaza de Mayo. Si bien es más chico que el obelisco de la 9 de julio, tiene una belleza arquitectónica superior. Escudos, estatuas, rodeados por un lindo parque y bien con una reja para cuidarlo. Bueno, esta es Reconquista, allá vemos Puerto Madino. Y vamos acercándonos a la zona de la Casa Rosada. La calle es Valcarce, todo el mundo conoce. Si hablamos de la Casa Rosada, Valcarce 50 como la entrada. Aquella calle que vemos al lado del Banco de la Acción, el costado lateral, es 25 de Mayo, y al fondo se ve Avenida Leandro de la Alem, y al lado sería la continuación Paseo Colón. El mástil de la Plaza de Mayo, con la bandera, impresionante. Vemos la cantidad impresionante de turistas, ¿no? Las piedras conmemoran a la gente que murió en la época de la pandemia cuarentena. Seguimos caminando por la Plaza de Mayo. Esta sería la calle Valcarce, aunque ya es una peatonal, ya no es más una calle para vehículos. Y nos vamos acercando a Leandro de Alem. Está muy lindo el día, vamos a aprovechar y vamos a tomar el colectivo. Voy a tomar el subte, pero la verdad que está muy lindo. Creo que a esta hora vale la pena tomar el colectivo directamente. Vemos el edificio al fondo de la prefectura. Esta es Avenida Rivadavia. Vemos el edificio de Puerto Amado y del fondo. Vamos a buscar la hacienda peatonal. Rivadavia. Al fondo encontraríamos el Congreso de la Nación. Entre la Unida de Mayo, el Politi de Goyer y Rivadavia. Ya en rojo, ya en verde. Ahora podemos cruzar. Bueno, todos, mientras voy filmando, les pido un favor. Que se suscriban. Es completamente gratis. Lleva menos de un segundo. Y ayuda mucho a crecer el canal. También pueden activar la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos. Darle un me gusta, un super like. Comentar. Compartir. Y si quieren, mi canal, como ya está monetizado, pueden hacer una pequeña contribución uniéndose. Ahí figuran las tarifas que son todas menos de un dólar. Ahí vemos el helipuerto. Helipuerto. Impolentes edificios de Puerto Madero. Casa Rosada, el Estado Mayor Conjunto. Miren este Volkswagen. No sé si será el Phantom o es el... No, es el Vento. Nunca he podido ver en persona, sé que hay algunos Phantom que son todavía más grandes que el Vento y que el Pasa. Una genialidad de lo cual se hicieron pocas unidades y a un altísimo costo. A un costo mayor aún que la fábrica hacía los Audi A8. Detalles de confort impresionantes. Leandro Alem, el Metrobús, otra vista lateral, los viejos edificios de Puerto Madero ya acondicionados y los nuevos edificios. Pasando a la Casa Rosada, ya la avenida se llama al Paseo Colón. El ex edificio del Correo Central. Edificio ex del Correo Central. Yo ahí llevé algunos oficios. Luego se transformó en Centro Cultural CSK. Se le puso una frase de Borges que el gobierno anterior retiró. Y ahora se iba a llamar Edificio Libertad o algo así. La estatua del Almirante Brown. Hermosa tarde, la verdad. Ha sido hasta calor, digamos. Nada que ver cómo veníamos el invierno hasta ahora. Ya en primer plano el edificio de prefectura. Ya en primer plano el edificio de prefectura. Juan Azurduy, que la habían puesto atrás de la Casa Rosada, donde estaba la estatua de Colón, el cual se llevó a la costanera norte, cerca de, como en frente de Aeroparque. Una instalación, creo que es de Minujín, Marta Minujín. Bueno a todos, muchas gracias. Y ahora desde el colectivo, parte 2. Puerto Madrino, Casa Rosada. El edificio de AFIP, al lado Ministerio de Economía. Muchos turistas. Y ahora desde el colectivo,ama Twentyres. ¡Bien! Elk Nuigo de Anah presentada... ... ¿Qué pasa? Y ahora de Riva Damiás seguimos por Diagonal Norte, Avenida Presidente Roca y Sáenz Peña. Cursamos Florina, ahí como un mercado. Vamos a pasar cuando pasemos Esmeralda, la estatua de Lisandro de la Torre. Hace muchos, muchos años hice una conmemoración en su partida, cuando se suicidó, pobre, en enero. No. 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 No, no. Un prom realizando lo de la torta. Hola a todos. Muchas gracias por estar. Ahora tomamos el viento y vamos a cruzar Carlos Pellegrini, la 9 de julio, México 1 de julio y Cerrito. Y entramos a la zona que sería como de Congreso Tribunales. Congreso Tribunales. Terminal de combi. Pasamos la Metobus. Bueno a todos, espero que si les guste el video, que les guste el resto, que se suscriban. Activen la campanita, que le den un super like, que compartan y si quieren unirse y hacer un pequeño aporte. A todos, muchas gracias por estar en mi canal.